Más de 500 dólares en mercancía, se robó un ladrón de paquetes en la entrada de una casa en el noroeste del condado. El incidente quedó captado en cámara y Victoria Joseph tiene los detalles. Las cámaras de vigilancia de la vivienda captaron al repartidor de Amazon dejando varios paquetes en la entrada de la casa e incluso buscó la manera de ocultarlos debajo de la alfombra. Sin embargo, un minuto después que se retirara, apareció un hombre en bicicleta que rápidamente se dirigió hacia la casa y metió los paquetes en su mochila antes de marcharse. Cuando yo regresé del trabajo, como a las 3 y 45, como 15 minutos o 20 minutos después, me di cuenta que la alfombra de mi casa la habían movido de una forma que no estaba. Ahí fue donde me puse a chequear las cámaras y me di cuenta de que este criminal me había robado mis regalos que yo tenía para hacer. El incidente tuvo lugar en la Terra 76 y la 17 Place del noroeste del condado. Según la víctima, el señor Jaime Horta, la mercancía que le robaron supera los 500 dólares. Me dio mucha rabia porque esta persona está tomando unos regalos que he ganado con dinero honrado, pagado con impuestos, que me sacrificó mucho y me molesté mucho el acto de él. La víctima, quien lleva dos años viviendo en la residencia, nos contó que su mayor problema es que no puede enrejar la casa debido a una norma del condado. Lo que significa que cada vez que le dejan paquetes en la entrada de la vivienda, quedan expuestos a la vista de quienes pasen por el frente. Este tipo de experiencias son dos las que llevo ya. Yo le pido a la policía que por favor hagan más ronda. Residentes del área aseguran que no es la primera vez que roban paquetes en el sector, por ello han tenido que tomar medidas. Yo siempre espero que llegue, yo nunca salgo el día, yo siempre reviso el día que dice y yo siempre espero que llegue el paquete. Nunca me voy y lo dejo a la suerte. Como siempre está mi hermano, entonces pienso que si mi hermano está, pues que él lo pueda recibir. Pero sí, uno está como que pendiente de que hay que recogerlo, porque aquí no se puede dejar. Ahora la policía de Miami-Dade está tras la búsqueda del ladrón. Le piden a cualquiera que tenga mayor información que se comunique con ellos a través de la línea de alto al crimen. Para América Noticias, les informó Victoria Yosef. Gracias por ver el video.